Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y una vez más, estamos en viernes y pues como siempre vamos a, bueno, como casi siempre vamos a postear un nuevo video, un nuevo tutorial vamos a aprender un poquito el día de hoy vamos a hacer, digamos, un tutorial de doble propósito vamos a modelar un arco y una flecha y además vamos a ver un método de animación que se llama Shape Keys o pues, digámoslo de esa forma, claves o llaves de forma ya vamos a ver a qué me refiero lo primero, lo primero, vamos a deshacernos de nuestro cubo y pues vamos a irnos, digamos que la vista desde arriba con el número 7 de nuestro teclado numérico y vamos a empezar a modelar nuestro arco y flecha saben que de hecho me hubiese quedado con el cubo ahí, vamos a irnos a la... vamos a escalar primero antes que cualquier otra cosa, vamos a escalar y vamos a decirle que vamos a escalar en cualquier eje menos en el Z, es decir, S, Shift, Z que hice ahí, vamos a rotar ahora, digamos, sobre el eje X R, X, 90 escalé en todos los ejes menos en el eje Z que es precisamente el que nos tenemos a la vista solo por puro placer vamos a escalar de nuevo y vamos a decirle que vamos a escalar en todos los ejes menos en el Y S, Shift, Y para que veamos un poco mejor de hecho quizá lo íbamos a dejar mejor así muy bien vamos a hacer algo más vamos a ir al modo de edición con un Tab, Control R vamos a insertar ese Edge Loop ahí y vamos a deseleccionar con A B para un Box Select y vamos a borrar vamos a borrar, decía, con X los vértices ahora vamos a seleccionar todo esto y vamos a irnos a los modificadores vamos a agregar un modificador de espejos solo que lo vamos a hacer en lugar de que en el eje X en el eje Y y vamos a hacer que esto lo se una ¿qué sucedió acá? vamos a ver ah, perdón, era en el eje Z ahí estamos ahora sí todo lo que se haga en un eje pues se va a repetir en el otro hecho esto vamos a hacer esto un poco más angosto así que S, Z para escalar en el eje Z y ahora vamos a ver ahí vamos a hacer de nuevo A, B para hacer una selección de caja y vamos a extrusionar de nuevo de nuevo y de nuevo solo para tener pues más o menos la forma tosca por supuesto pero forma al fin de de largo como se imaginarán lo que vamos a hacer acá por supuesto es añadir un Subsurf o una superficie de subdivisión con Control 2 para que pues ahora sí se mire un arco un poco más decente y quizá vamos a ponerle un poquito más de belleza a este arco perdón me sonó gracioso y vamos a hacer esto vamos a dar extrusionar desde acá ah error permítanme vamos a extrusionar también ah ¿dónde está el otro nodo? caramba se me ha perdido déjenme ver ve ahí está vamos a extrusionar 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 y extrusionar de nuevo ah permítanme vamos a ir estamos ahora un poco torpes ahí más vamos a nos vamos a la vista desde la derecha y aquí sí vamos a hacerlo mejor extrusionar lo que pasa es que en lo anterior pues lo que estaba haciendo era extrusionar pero en ejes en varios ejes así que pues nos iba a salir esto que vamos a hacer acá nos iba a salir como que fuera de los linderos del del arco así que para evitar eso pues es que nos fuimos a otro tipo de vista vamos a hacer exactamente lo mismo solo que ahora para acá después hacia acá hacia acá y hacia acá esto es solo para darle un toque diferente ups vaya un toque diferente decíamos tres ahora sí e de extrusión 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 y extrusión que nos pase el día de hoy es viernes quizá por eso ok digamos que podemos darnos por satisfechos hecho esto vamos a hacer finalmente la cuerda vamos a insertar un vamos a insertar un círculo iba a insertar un cilindro pero el problema del cilindro es que a la hora de insertar un edge loop nos puede dar ciertos problemas el el cilindro porque siendo que se une en la parte de arriba y forma en lugar de cuadrados triángulos los edge loops no funcionan en triángulos así que niños como siempre hemos dicho procuren que sus modelos siempre estén conformados por cuadrados o rectángulos y no por triángulos vamos a rotar en el eje x rx 90 grados vamos a escalar con ese y ahora vamos a colocarlo más o menos por aquí para irnos a la vista desde arriba para que lo hagamos un poco más apegado a lo que debería ser ahora un poquito hacia acá vamos a irnos a modo de edición con e tab e para extrusionar sobre el eje y de hecho lo vamos a hacer aquí después e de nuevo sobre el eje y ahí por supuesto que necesitamos escalar esto vamos a hacer s en todos menos en el y shift y por cierto muy bien ahí está nuestra cuerda un poco forzada de nuevo s shift y vamos a hacerla un poquito más delgada para que realmente parezca una cuerda y no un tubo de pvc muy bien ahí estamos vamos a ver ahora si de hecho se ve bastante bien vamos ahora a seleccionarlo todo b vamos a deseleccionar la luz y vamos a rotar sobre el eje x 90 grados para que pues más o menos nos quede como debería vamos a hacer un poco hacia atrás perdón y ahora vamos a modelar la flecha vamos a hacer algo por demás sencillo porque en realidad esto mucho más que un ejercicio de modelado es para que veamos cuál es la función del shape key vamos a hacer un círculo por acá vamos a rotar en el eje x 90 grados vamos a escalar modo de edición con tab e y para extrusionar más o menos por ahí shift perdón s shift y para hacerlo más delgadito para que realmente parezca una flecha vamos a añadir otro círculo rx 90 para rotarlo sobre el eje x y lo vamos a posicionar pues digamos en el centro de el tronco de la flecha vamos a escalar más o menos por ahí vamos a ir al modo de edición con tab e y y y vamos a hacer s para empezar a darle la forma cónica que tienen las flechas vamos a hacer algo más es vamos a acercarnos para que veamos que es lo que estamos haciendo vean acá e y más o menos por aquí es un poquito para acá e y para instruccionar de nuevo s e s e y me siento como grabadora repitiendo esto así que ya saben que es lo que estoy haciendo muy bien digamos que vamos por el buen camino vamos a hacerlo una última vez y ahora vamos a escalar más vamos a hacer aquí si se permite alt m al centro y ahí está la punta de nuestra flecha vamos a deseleccionar con a alt shift para seleccionar todo este rango de nodos es es alt m at center y ahí está nuestra flecha también podríamos hacerle podríamos no vamos a hacerle nos vamos a permitir pecar un poquito y vamos a hacer triángulos ahora porque porque vamos a hacer solo que déjenme salirme de modo edición vamos a añadir un plane vamos a borrar este vértice x y vamos a seleccionar estos muchachos y hacer f para formar una cara ahora ahora que es lo que estamos haciendo acá pues sencillamente estamos haciendo nada más las partes direccionales de la flecha lo que hace que tenga una dirección específica vamos a rotar sobre el eje y unos 90 grados y vamos a subir a manera pues que nos quede más o menos en la dirección en la que está el tronco de la flecha vamos a irnos un poquito para arriba otro poquito para arriba otro poquito no parece que bastante ya vamos llegando ahí digamos que ahí vamos a rotar sobre el eje z 180 grados y por supuesto podemos hacer esto un poco más pequeño si no va a ser más grande en la parte direccional que cualquier otra cosa en la flecha vamos a duplicar con shift d vamos a rotar sobre el eje y ry 180 grados solo que tendríamos que aquí está le vamos a seleccionar ahora estas dos vamos a duplicar ry 90 grados y ahí está sencillo no le vamos a dar ni textura ni nada porque en realidad vuelvo y repito lo que nos interesa en estos momentos es la parte de la animación vamos a irnos al modo de edición solo vamos a seleccionar esto control n para corregir cualquier defecto de normales que tengamos y ahora a que le vamos a aplicar la animación en realidad pues bueno para comenzar a la flecha por supuesto a quien por supuesto vamos a seleccionar ahí vamos a hacer control j para agruparlo todo si se dan cuenta ahora pues es un solo grupo de cosas así que vamos a darle animación a la flecha y a la cuerda ahora si ustedes han intentado alguna vez dar animaciones a través del modo de edición se habrán dado cuenta que es verdaderamente imposible como lo vamos a hacer fácil con shape keys a donde vamos a encontrar esto aquí en este icono de object data vamos a buscar donde diga shape keys y que es lo que vamos a hacer como lo que vamos a simular es nada más que la cuerda del arco ya está tensada lo suficiente como para lanzar la flecha así que vamos a hacerlo desde este momento y déjenme ver donde está aquí está aquí vamos a seleccionar aquí alt shift epa no me deja seleccionarlo no sé por qué déjenme ver ahí está hoy sí entonces vamos a tensar esta cuerda más o menos por acá hombre por cierto a esto tenemos que agregarle un soft serve control 2 para que efectivamente se vea como una flecha y vamos a decirle que sea smooth pero después en estos momentos solamente la tensión respectiva del arco y por supuesto la flecha que va a estar pues lo más pegada a la cuerda del arco ahí está entonces aquí es donde vamos a aplicar el shape key y lo primero que vamos a hacer es agregar un shape key lo primero que vemos es que se nos agrega esto que dice basis y esta es nada más la base de la shape key esta no se toca vamos a añadir una más y vean que aquí se nos agrega un valor si vamos al de arriba esto no existe si vamos al de abajo aquí hay lo que más nos interesa en este momento es esta parte que dice value ¿por qué? porque es esto precisamente lo que vamos a animar digamos que aquí vamos a darle y sobre esta caja donde dice value vamos a hacer y vean que cambia inmediatamente de color vamos al modo de edición vamos a tensar o vamos a soltar de hecho la flecha vamos a hacer y perdón de hecho no no vamos a hacer y y ahí está salimos del modo de edición y ahora ¿qué es lo que sucede? cuando yo muevo este este deslizador que tengo acá ya se puede mover genial no les parece es lo que dice fue pues obviamente animar en modo edición y ahora gracias a la shape keys yo puedo tener esa animación en modo edición en modo objeto así pues lo que vamos a hacer fácilmente ya dimos una i y vamos a poner aquí vamos a mover la flecha o vamos a darle el inicio de animación en la flecha y una animación de location o de ubicación en el primer frame ahora bien vamos y nos vamos a adelantar digamos que 25 frames eso es un un poquito más de un segundo así que no no tanto digamos 10 frames eso se llama difícil decisión 10 frames y después de esos 10 frames con la cuerda seleccionada vamos a darle el valor de 1 y vamos a hacer i que estoy haciendo cuando yo haga alt a estoy animando así de fácil recordemos eso estaba en el frame 10 así pues en el frame 10 de la flecha yo voy a mover mi flecha más o menos por aquí y location vamos a hacer una pequeña un pequeño muro solo para que tenga un lugar en donde estrellarse la pobre flecha y vamos a decir vamos a escalar este cubo y vamos a hacerlo más grande sobre el eje x un poquito más abajo y a este le vamos a agregar pues un un material no, no era un material era un modificador de arreglo o array vamos a hacer 1.10 1.1 perdón para que haya la separación respectiva vamos a incrementar esta cuenta y vamos a aplicarlo porque ahora vamos a agregar otro pero en lugar de que sea en el eje x vamos a poner 0 vamos a decirle que sea en el eje z 1 1.1 ahí y vamos a incrementar el valor digamos en 5 no vamos a complicar la vida va a ser algo bastante sencillo entonces ya tenemos de la flecha ya tenemos dos dos keyframes pero queremos que la flecha llegue digamos que en el frame 15 uno más va a llegar aquí a la pared y se va a clavar y vamos a hacer ahí en el frame 15 y location entonces cuando yo anime regresemos alt a tenemos una flecha que se clava en una pared después de ello no tengo más que ir acá y crear mi animación creemosla en este momento vamos a irnos acá proyectos blender y vamos a decir arco y flecha y por cierto no he guardado así que control S arco y flecha también y en la animación de hecho yo quiero siendo que es una animación pues voy a hacer un XVID y solamente no he dado materiales en lo absoluto todo esto va a salir en gris solo que déjenme ver mi cámara es más salgamos del modo cámara control alt cero y mi teclado numérico para traer mi cámara a la vista en la que estoy en este momento vamos a seleccionar la cámara G y con la presioné la letra G y con la rueda central del mouse voy a mover mi mouse y me voy a hacer hacia atrás un poquito hacia abajo G ahí quizá vamos a acercarnos un poquito más G X pues para que se vea mejor así de fácil no le vamos a dar materiales no le vamos a complicar en la vida ya sabemos como dar materiales a esta cuestión así que repito lo que me interesaba era el Shake Key para que veamos en qué consiste espero les sirva solo vamos a darle hasta donde llega la animación de la flecha hasta el 15 así que vamos a decir que llegue hasta el 25 y vamos a empezar la respectiva animación yo soy Alberto Chávez espero realmente que esto les haya servido no se olviden de suscribirse al canal de YouTube o de suscribirse al blog diseño libre aguatemala2.blogspot.com espero nos podamos ver la próxima semana hasta entonces larga vida al software libre